Llorando cogí la pluma, llorando cogí el papel, llorando escribí la carta, llorando te la mandé, un saco minero y gozo, todo ama doña María. Hay volada la pluma, hay volada la pluma, hay volada la pluma, hay volada la pluma, no hayla pluma. Por aquella calle vive, la que donde puede, Por eso la tengo puesta, la cúlebra que acaben. Estamos aquí en tierra tan culta, donde alguien puede vivir. Aquí se brota la cinta, para un mejor porvenir. Ayuda la pluma, ayuda la pluma, ayuda la pluma, ayuda la pluma. Ayuda la pluma, ayuda la pluma.